¡Bienvenidos a Máximo Clive de Juve! ¡Empezamos! Aquí tenemos el número 5 de la revista Playmobil Novelmore. Fijaros, vamos a ver que es una auténtica chulada, esta revista especial, novedad. ¡Sí! ¡Vamos a verla! ¡Hola! ¡Sí! Le quitamos el plástico. ¡A reciclar! ¡Muy bien! Aquí tenemos una figura que tiene en su sobrecito. Hacemos aquí el chiquito este gomoso. A reciclar también. Y aquí tendríamos nuestra figura. Aquí está. Parece ser que también fabricada en 2021. En Malta. ¡Muy bien! No es nada. Vamos a ver esta revista. Aquí tenemos, como siempre, dos pósters. Va a ser una chulada, yo creo. Sorteos y cómic. De 14 páginas. ¡Muy bien! Un pedazo cómic. Vamos a ver. ¡Sí! Bueno, aquí tenemos las revistas anteriores. Tanto las que han salido de Noblemore, la 4, la 3 y la 2. Y las que han salido de la revista Playmobil, tu revista. Aquí las tenemos, el número 56. Ya han salido más, pero esta es de esa fecha. Fijaros qué chula. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. ¡General McGriffin! ¡Bueno! ¡Tu figura! ¡El General McGriffin! ¡Qué pasada! Ahora la vamos a ver. ¡El duelo! Se titula. ¡El duelo! ¡Muy bien! Aquí tenemos al General McGriffin. Y... Ember Pax. ¡Uf! Este... tiene una pinta de malo. Cosa seria. ¡Sí! Lo que pasa que el General McGriffin... ¡Máximo! ¡Sí! ¿Eh? Le va a dar para el pelo, yo creo. Muy bien. Aquí la historia. Que seguro es una pasada. Fijaros aquí los ejércitos de Noblemore. ¿Eh? Son una pasada. Aquí las nuevas referencias. Mira. Aquí al final... Continúa. Aquí las nuevas referencias también. De Noblemore. De magia. De magos. Y unos escaletitos también por ahí interesantes. Una auténtica pasada. Aquí sigue la historia. Bueno, bueno. Es una historia muy larga. Porque normalmente suele venir un cómic solo. O sea, dos cómics. Y esta vez solamente viene uno. Bueno, bueno. Aquí... Aquí se ve el... 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 ¿Dónde está? A ver... ¡Buah! Fíjate. ¡Qué chulada! Este póster. Y por detrás te viene otro póster. Muy chulo también. A mí casi me gusta más este aquí con este. Son muy bonitos los dos. ¿Eh? Hostia. Me encantan. Aquí más pasatiempos y juegos. Esta es siempre la revista. Y continúa. Fijaros. Fijaros. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Pum! ¡Sí! ¡Madre mía! Tiene que ser una maravilla este... Este cómic. A ver... Aquí. ¡Fin! Parece que ha ganado el... El... ¿Eh? Aquí. El general Madliffin. ¿Eh? Parece que ha salido victorioso. ¿Eh? El otro se va por aquí. Mmm... No fue fácil. Pero la victoria es lo que cuenta. ¿Eh? Parece que salen... Todos ahí. ¿Eh? ¿Eh? Una maravilla. Una maravilla. Bueno. La tenéis en los kioscos. Y si no, pues la podéis conseguir seguramente en vuestro kiosco. La pedís. También creo que se pueden pedir en esta dirección. Aquí también. Lo dejo aquí. Para que pidáis los números. Que os hagan falta. De la revista. Fijaros que pasada. Bueno. Lobos. Aquí un artículo. Curiosidades. Muy bien. 10 datos sobre lobos. Uf. Fantástico. Lo que miden. ¿Eh? Entre 60 y 90 centímetros. ¿Eh? Fijaros. Una maravilla estos datos. Tienen unos ojos agudos. ¿Eh? Muy bien. Tendamos un olfato también. Sí. Aquí para los sorteos. Muy bien. Y aquí tenemos la figura que va a venir en el número 6. Bueno. Esto es una pasada. Una maravilla. Esta sale el 26 de noviembre. Bueno. Bueno. Es una tan auténtica pasada. Fijaros en los ojos. Ahí va. Ahí va. Eh. Fantástica. Muy bien. Y aquí tenemos. La figura. Vamos a abrirla. Este sobre viene distinto. A ver por dónde lo abrimos. Ah. Viene por aquí. Sí. Este es de los que abren por aquí. Fijaros. Está pegado, ¿eh? Está pegado, pero bien. Ahí va este. Uh. Se queda pegado. Uh. ¡A volar! Parece que nos queda por aquí algo dentro. Parece que nos queda por aquí algo dentro. Ahí va este. Uh. Se queda pegado. A ver. No tenemos nada ya. A este. Uh. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí queda algo. Eh. Fijaros que se nos quedaba aquí pegado. Muy bien. Pues esto. Lo dejamos por aquí. Fijaros aquí. Eh. Aquí le tenemos nuestra figura fantástica. Me encanta esta figura. Muy bonita. Del general Matt Griffin. ¡Sí! ¡Máximo general! ¡Sí! ¡Máximo! Fijaros qué decoración más curiosa traen estas figuras. Eh. Me encanta el brazo ahí. El símbolo. Esos símbolos ahí. Vamos a ver. Qué le ponemos a este. Fijaros el casco. Fijaros el casco. Qué chulada. Con su protección nasal. Para que no le partan la nariz ahí. De un stock. Con el stock. Un golpazo. ¿Eh? Un fantástico. Vamos a poner aquí estas plumas. Ahí. Vamos a poner esas plumas así. Que se ponen. Ahí. Ahí las tenemos las plumas. Fijaros ahí. Qué buenas plumas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena pluma! ¡Máximo! Y ahora le colocamos su casco. Fijate. ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Más Griffin! Las protecciones de brazos. O grebas. Grebas de brazo. Protecciones de brazo. Fijate. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Fijaros. ¡Cómo me gusta! ¡Máxima protección! Y te viene con este protector de pecho también. Este ya viene fijo. Me parece una pieza preciosa este Playmobil. Aquí tiene. ¡Uy! Nos hemos dejado ahora una cosa del casco. La celada no la hemos puesto. Ahora le ponemos la celada. Esto es para poner la espada. A ver si atino yo. A ver. A ver. Si no me lo cargo. Esto viene un poco defectuosísimo. Ahora ahí. ¡Uy! ¡Va a volar! ¡Más Griffin! Se nos olvida poner la celada. Vamos a ver. Esto tiene que ir así. Vamos a ver. Ahí está. Fijaros. ¡Qué maravilla! ¡Máxima protección! ¡Sí! ¡Máximo! ¡General McGriffin! ¡Máximo! 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 ¡Sí! ¡Buena protección! ¡Aparte de buena espada! ¡Buena protección! Ahí está. ¡Qué escudo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta este mal Griffin! Este general. ¡Sí! ¡Máximo! ¡Esperamos que os haya gustado! ¡Dar un máximo like! ¡Suscribiros al canal! ¡Activad la campanilla! ¡Comentar y compartir los vídeos! ¡Sí! ¡Máximo Klee! ¡By Juve! ¡A disfrutar! Y no olvidéis de tener una máxima protección ¡Sí! ¡Como yo!